como están mis amigos voy en esta ocasión a explicar el circuito escalera donde este programa nos permite visualizar facilmente cuál es el funcionamiento ustedes tienen que casar, tenemos los elementos, este es switches computables tenemos aquí un bombillo y la fuente y podemos hacer las conexiones como vimos en el anterior video los extremos de cada interruptor se conectan entre sí al bombillo conectamos el neutro y la fase la ponemos en un extremo y los interruptores mientras el retorno en otro extremo de esa manera sólo cuando la fase llegue al bombillo el bombillo va a prender en este caso mire la fase no va a llegar, se apaga aquí pero aquí también lo podemos prender porque podemos hacer la conexión de la fase y en cualquier punto podemos apagar y prender fácilmente nuestro bombillo este es el circuito escalera, podemos llegar aquí a la escalera vamos a subir o vamos a bajar el bombillo está apagado lo prendemos y cuando llegamos al final de la escalera lo apagamos y así podemos tener la opción del circuito con el encendido y apagado de dos puntos que básicamente esto es lo que se requiere en esta aplicación también se usa normalmente en las habitaciones cuando yo entro, abro la puerta tengo el interruptor al lado encendido y cuando me acuesto tengo otro interruptor que también puede apagar el bombillo de esa manera es un circuito de conexión muy cómodo para habitaciones o para escaleras o en distintas aplicaciones donde requeremos el control desde dos puntos diferentes de nuestra lámpara, nuestro bombillo no se olvide suscribirse a mi canal darle like a los videos eso me ayuda mucho y seguiremos trabajando en función de que todos aprendamos y podamos seguir creciendo en todos estos conocimientos de la electricidad y la electrónica muchísimas gracias hasta luego